Ya vengo, verás como vengo, mi amor, vénate aquí, ya no, ya vengo, me lleno mucho Tranquila, mi hija No quiero irme Vamos, vamos, tranquila que vas a estar bien Te vamos a dar una mejor vida Carolina, Carolina, mi hija Carolina, Carolina Después vengo por él, primero por ti Primero vengo por ti, después por él, ¿está bien? A ver, escúchame, escúchame, escúchame Ya no tengo espacio ahorita, ya no tengo espacio Después vengo por ti, te prometo, después vengo por ti Es que no quiero dejarle sola No va a estar sola No va a estar sola, después vengo por ti Después vengo por ti, despídete de ella mejor Mi viejo, te prometo que después vengo por ti, primero ella Yo se le prometo que yo vengo de aquí mañana por usted, ¿ya? Tranquilo, que primero es ella, ahí va usted Primero ella, para que ella misma lo venga a reclutar a usted Ella misma lo venga a ver a usted Cuando esté gordita, esté parada aquí Con orgullo va a venir a venir a ver Con ella misma yo voy a venir, cuando esté bien parada Quiero Quiero Quiero, mi hija Ya Te quiero mucho Tranquilo, mi hija Te va a ir bien Te va a ir bien, dale con fe Te quiero mucho, mi amor Chavito Te quiero mucho Mi amor Quiero quererme contigo, pero no me quieres llevar Te quiero mucho Tranquilo, mi hija Sí Recupérese, para que venga gordito, usted mismo a verlo ahí, recupérese Te quiero mucho Te quiero mucho Ya vengo Y verás como vengo Mi amor Te quiero mucho Caro Es que ya no tengo espacio Vengo con otros chicos de ahí Estoy repleto Y me va a parar la policía Ya no tengo donde meterle Te amo Cállate que ya no, ya vengo Venga Caro Tiene recuperada, vaya, tranquila Tranquila Que cuando tenga un marido, Caro Yo mismo vengo a verlo con ella Te amo Ya, mi amor ¿Tiene mamá ya? Sí, se ha estafado algunas veces, hasta la mamá la ha dormido a verla ¿Sí tiene mamá ya? Sí Un hijito también tiene Un hijo de mamá Yo les conozco toda la familia Sí Yo les conozco, claro El hijito tiene 10 años de hijo Hay que nos comunique porque se ha ido Ya Para que tenga fortaleza Caro Ya, mi ñaño De aquí a mañana vengo por ti ¿Estás bien? Sí De aquí a mañana vengo por ti Ya ¿Y sabes por qué voy a venir? Porque sé que le estás dejando ir tranquilamente Primero ella Después tú ¿Sí? Palabra Chócalo Hasta luego ¿Solo ahí pasa ella? Sí Sí, solo ahí nomás Ya Sino que a lo que subí le vi Y me causó Nostalgia de verle Es que ya pasa, sí Pero está bien que le lleve Que la rescate Ya hemos de venir más seguido por aquí Ya Pasen bien Hasta luego ¡E centeno! ui ¡No! Sino que ya Lo 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 Hooo Lo 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 Gracias.